¡Pá, güijón, en tu pinche madre! Ya traía tres días la pobre, no puede ser. Está como la pinche vieja que llegó al sex shop y le dice, ¿Perdón, señor? ¡Pá, güijón, en tu pinche madre! Corracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella. ¡Pá, güijón, en tu pinche madre! Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta como vistas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. ¡Pá, güijón, en tu pinche madre! ¡Pá, güijón, en tu pinche madre! ¡Pá, güijón, en tu pinche madre!